Ok, girlfriend, traigo todas las palabras para ti y todas las canciones para ti Porque my love is real, eh Me ha arrancado el corazón y te lo traigo en mis manos para que tú lo puedas ver Porque este amor es real, negrita Así como mi nombre es señor Ledesma y el tuyo es amor, pasión, sueños, familia, verdad Bodo Soyas, Alexa My love is real, it's real, it's real, my love is real, no My love is real, it's real, it's real, my love is real, oh no Grande es el fuego de tu luz, girl Llenando de un color cálido el tiempo, mi alma Seguro que los días tú lo llenarás de calma Y te digo, girl, camina de mi mano, todo será strong, baby It's my love, reggae, musico, mono Y junto a tu mujer, basta, man, baby Bless, baby, girl, bless, bless Mujer, cada día de mi vida para ti Girl, ¿y es que podría yo bajar las estrellas para ti? Y es que si tú me lo pidieras hasta el solo, baby Si ya es que contigo, si mi corazón se despertó, ya es que contigo Sí, pasión y amor, llegó las nubes, hoy me abran Mujer, me cuentan una historia que lo bello eres tú Yo les cuento las mías que son hoy felicidad Y cómo no decirlo si estuviste acá a mi lado y cada paso Oh, sí, en cualquiera de mis estados, my baby girl, entiéndeme No habrá nadie más, solo estás tú No habrá nadie más, solo entras tú Yo es que quiero un mundo para los dos Y escapar, quiero un mundo para los dos Estoy real, quiero un mundo para los dos Y que el sol seas tú, girl Solo tú Na, 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 na Baby, baby My love is real It's real, it's real My love is real No, my love is real It's real, it's real My love is real Oh, auxilio, el llanto se ha hecho un rugido Lágrimas se han ido al vacío y han servido lo sufrido Ahora pido que estés conmigo Yo sigo y digo Yo soy tu imagen y semejanza Cuando uno ama recibe completo y no por partes arma Como madera, tu manera a cualquiera pueda Que todo bajo mi ser no siempre llueva Tampoco que todo el tiempo el sol llega La verdad ahora existe en las esquinas Aunque mentiras digan siempre labios que adulan Doblan, pelan el cobre Por donde corres abundan pobres perdedores No es como un roble Quiero que te quedes Que a mí te apegues Pues quizás mañana toca que te alejes Y no te acerques No lo soportaré dos veces Son tantas cosas que pasé contigo, girl Que no mi corazón no puede olvidar Tu cara y tu sonrisa, angelical De mi mente ya no puedo borrar I'm just for you, my real, Lord No bastan y por el favor I'm just for you, my real, Lord My love is real It's real, it's real My love is real, no My love is real It's real, it's real My love is real, no Tus palabras me dilatan Ya no quiero esconder lo que pasa Mis sentimientos así Sí que te reclaman Mi tiemblo y sudo Sé que en mi corazón Hay mucho humo Oh, Lord Y es que quiero un mundo Para los dos y escapar Quiero un mundo Para los dos y sorrear Quiero un mundo Para los dos Y que eso seas tú, girl Solo tú Na, 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 na Baby, oh baby, girl My love is real, no My love is real, no I'm just for you, my love is real, no I'm just for you, my love is real, no